La inversión social en los países centroamericanos es un tema vital en este año 2021. Las naciones del Istmo han sido fuertemente golpeadas por los huracanes Iota y Eta, y como el resto del mundo, por la pandemia de la COVID-19. ¿Qué países en Centroamérica invierten más dinero en el desarrollo social de sus poblaciones? Según datos del Sistema de Integración Centroamericana, Nicaragua es el país que tiene la mayor inversión social con respecto al gasto público. Este país alcanza un 57.7%, seguido de Guatemala con el 57.5% y El Salvador con un 49.4%. Desde el 2007, Nicaragua ha dado un salto cualitativo en los proyectos de inversión social, lo que ha dado como resultado la reducción sustancial de la pobreza, de un 48.3% en el 2006 a un 24.9% en el 2016. En este año 2021, Nicaragua destinará el 57.1% de su presupuesto a proyectos destinados al desarrollo del país. Costa Rica es quien destina más recursos de su PIB a la inversión social, un 12.3%. Le sigue Nicaragua con un 10.6% y El Salvador con un 9.3%. La salud y educación son pilares fundamentales del desarrollo de los países. Cada nación realiza esfuerzos para garantizar mayor cobertura a los hospitales y mejoramiento del sistema educativo. Sin embargo, en algunos países sigue siendo insuficiente. El país que menos invierte en educación con respecto a su PIB es Guatemala, con el 2.9%. Este país posee la tasa más alta de analfabetismo de toda Centroamérica, con un 18.5% según el Censo Nacional del 2018. Por otro lado, el país que más invierte en educación es Costa Rica, con el 7.1%, seguido de Honduras con el 5%. En salud pública, Nicaragua es el país que lidera la inversión con el 3.4%, seguido de Honduras con el 2.9%. El país que menos invierte es Costa Rica, con el 0.8%. El año 2021 inicia con grandes retos para los países centroamericanos. Cada gobierno ha presentado sus planes para afrontar el futuro. Y a pesar de la pandemia y los fenómenos naturales, esta región apuesta a la recuperación y el crecimiento económico.